Por ser bonita Lógicamente por tus encantos Grandes imperios caen a tus pies Al rey de mastos, siendo tan macho Lo has comparado con más de cien Y con su orgullo hecho pedazos Ahora reniega de su poder Al rey de oros lo despojaste De su tesoro por la misión Yo te di todo y nunca cambiaste No valoraste mi gran amor Al rey de reyes lo cautivaste Te puso un trono cerca de Dios Y ni por eso reflexionaste Porque estás hueca del corazón Al rey de espadas, siendo tan malo Lo has humillado con tu destel Y anda llorando por su fracaso Dice que tú eres mala mujer Al rey de copas en cada trago Lo haces que beba tu rica miel Y por el mundo va pregonando Que él es el dueño de tu querer Al rey de oros lo despojaste Al rey de oros lo despojaste De su tesoro por tu ambición Yo te di todo y nunca cambiaste No valoraste mi gran amor Al rey de reyes lo cautivaste Te puso un trono cerca de Dios Y ni por eso reflexionaste Porque estás hueca del corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.